Rango de una matriz. El rango de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes. Bien, ¿qué quiere decir eso? Voy a poner esta matriz. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. El rango de esta matriz es 1. ¿Por qué? Porque esta fila es esta multiplicada por 2. Y esta fila es esta multiplicada por 3. Solo hay una fila independiente. ¿Vale? Entonces el rango de A es 1. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que el rango es 1? Mirando si hay filas que son linealmente dependientes de otras, que a veces es difícil, o lo puedo hacer por determinantes. Por determinantes es muy fácil. Empiezo con un determinante de grado 1, es decir, que tiene una fila y una columna. Este determinante de 1 es 1. Y como es distinto de 0, el rango es al menos 1. Ahora voy a coger una de grado 2. Por ejemplo, esta. Fíjate que si hago este determinante me queda 1 por 2 es 2, menos 2 es 0. Entonces el rango no es 2. Podría seguir probando, pero pruebe con la que pruebe. Me va a coger una de grado 1 por 3. Me va a coger una de grado 1 por 3. 2, 0, 2, menos 1. Ya no es tan fácil ver el rango como en esta. ¿Vale? Lo que sí sé es que el rango es al menos 1, porque tiene elementos que son distintos de 0. Ahora, ¿cómo sé si el rango es 2? Para saber si el rango es 2, puedo coger un menor, por ejemplo este, y hacer el determinante. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Y si es distinto de 0, el rango es al menos 2. ¿Vale? Y para saber si el rango es 3, tendría que hacer el determinante completo. Si me da distinto de 0, el rango es 3. Y si me da 0, el rango es 2, porque esta tiene al menos 2. Entonces voy a hacer el determinante. Sería 1 más 2, 1 más 2, más 0, menos 0, menos 4, más 1. Efectivamente da 0. Por tanto, el rango de esta matriz es 2. Porque si cojo una de 3 por 3, me da 0. Rango de A es igual a 2. Y si te fijas, claro, esto no es tan fácil darse cuenta. Esta fila es esta menos esta. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, 2. Y 1 menos 2, menos 1. Por tanto, hay una fila que es una combinación lineal de estas dos. Si pongo aquí F1 y F2, esta es F1 menos F2. Entonces el rango es 2. Y esta fila es linealmente dependiente. Por tanto, el número de filas linealmente independiente son 2. O es 2. Por eso el rango es 2. Ahora, ¿qué hacer si te dan una matriz cualquiera? Estas están preparaditas. Ahora, te pongo una cualquiera y a ver cómo sabes cuál es el rango. Vamos a ver. 1, 1, 1. 1 menos 1, 2. 0, 2, 5. Ya te digo, saber si el rango es 1 es trivial. Hay números que son distintos de 0. Saber si el rango es 2 también es trivial. Puedes hacer mentalmente, por ejemplo, este determinante. 2 menos 0, 2. El rango es 2. Y para saber directamente si el rango es 3, haces el determinante. Que sería, menos 5, más 0, más 2, 0, menos 4, menos 5. Esto es menos 12, distinto de 0. Por tanto, el rango de esta matriz es 3. Ahora bien, ¿qué hacemos con una de 4x4? Hay que seguir el mismo proceso, pero no es igual. ¡Gracias! Bueno, 1, 1, 0, 1, menos 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2, 1. 2, 1, 0, 0. ¿Cómo ser el rango de esta matriz? Pues 1 es, porque hay elementos que son distintos de 0. 2 también es, porque si cojo este por ejemplo, que le daría 0 menos 2, menos 2 que es distinto de 0. Tiene rango 3, pues tendría que coger un menor, hacer el determinante, y si me da distinto de 0, el rango es al menos 3. Voy a coger este por ejemplo, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 1, 0, 0. Esto es 0, más 2, más 0, menos 0, menos 0, menos 0, 2. Como es distinto de 0, el rango es al menos 3. Y ahora para saber si el rango es 4, no tengo más remedio que hacer el determinante de 4x4. que sería, vamos a coger por ejemplo, esta fila o esta columna, esta fila, ¿vale? Si cojo esta fila, para desarrollarlo, me queda, voy cogiendo, menos 1, elevado a, esta es, fila 4, columna 1. Por 2, por el menor, que es el resultado de tachar, esta columna y esta fila. 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 2, 1. El 1, más, menos 1, elevado a, fila 4, columna 2, 4 más 2, por, tacho esta fila y esta columna, 1, menos 1, 0, 0, 2, 2, 1, 0, 1. Esto quedaría, menos 1 elevado a, 5 es menos 1, por 2, menos 2, por este determinante. Que es, 2, 0, más 2, menos 4, 0, ¿no? y 0. Esto es 0. Aquí se me ha olvidado poner el 1, bueno, no se me ha olvidado, no lo he puesto porque era 1. Pero, está bien ponerlo. Esto es 1, esto es 1, y a mí me da en la nariz que esto va a dar 0. Esto sería 2, 0, menos 2, 0, 0, 0, da 0. Entonces, si el determinante es 0, el rango es 3. Y se puede hallar alguna manera de llegar a esta fila a partir de estas 3. Que no sé cuál es, pero solo hay 3 filas que son linealmente independientes. La otra es una combinación de las otras 3. Que no sea quizás. Gracias. 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0.